La biotina es una vitamina del complejo B, también conocida como vitamina B7 o vitamina H. Es esencial para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, ya que desempeña un sinnúmero de importantes funciones dentro de él. La biotina se encuentra en una variedad de alimentos. Aquí te presentamos una lista con los alimentos más ricos en esta vitamina. La yema de huevo es una excelente fuente de biotina. Pescados como el salmón, la trucha y el atún contienen biotina. Carnes magras como el pollo y el pavo son buenas fuentes de biotina. La leche, el queso y el yogur también contienen esta vitamina. Almendras, nueces, cacahuetes y semillas de girasol son ricos en biotina. Los fríjoles, garbanzos y lentejas contienen biotina. Vegetales de hojas verdes como la espinaca y el brócoli también contienen biotina. Hongos como los champiñones contienen biotina. Las bananas son una fuente de biotina. Los aguacates son una excelente fuente de biotina. Los cereales integrales como la avena y el arroz integral también contienen biotina. La levadura de cerveza es rica en biotina y se utiliza a menudo como suplemento. A continuación veremos 17 beneficios de la biotina. Primero, metabolismo de los macronutrientes. La biotina desempeña un papel fundamental en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Ayuda a convertir estos nutrientes en energía utilizable por el cuerpo. Segundo, regulación del azúcar en sangre. Algunos estudios sugieren que la biotina podría ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes tipo 2. Tercera, función del sistema nervioso. La biotina es necesaria para mantener una función nerviosa adecuada y puede ayudar a mantener la salud del sistema nervioso. Cuarto, salud cardiovascular. Algunos estudios preliminares sugieren que la biotina podría tener un impacto positivo en la salud cardiovascular al reducir los niveles de colesterol en sangre. Quinto, síndrome de ovario poliquístico. En algunos casos, la biotina puede ser beneficiosa para mujeres con este síndrome, ya que puede ayudar a regular los niveles de insulina y hormonas. Sexto, salud del sistema digestivo. La biotina es importante para el funcionamiento adecuado del sistema digestivo, ya que participa en la producción de enzimas digestivas. Séptimo, apoya el sistema inmunológico. La biotina puede desempeñar un papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Octavo, mejora de la memoria y función cognitiva. Aunque la investigación está en curso, algunos estudios sugieren que la biotina podría tener un impacto positivo en la memoria y la función cerebral. Noveno, regulación del apetito. Algunos estudios han sugerido que la biotina podría desempeñar un papel en la regulación del apetito, lo que podría ser beneficioso para el control de peso. Décimo, salud de la piel. La biotina es importante para mantener la salud de la piel, ya que contribuye a la formación de nuevas células cutáneas y puede ayudar a aliviar problemas de piel como sequedad y erupciones. Décimo primero, salud capilar. Uno de los beneficios más conocidos de la biotina es su capacidad para fortalecer el cabello y promover su crecimiento. Puede ayudar a prevenir la caída del cabello y mejorar su aspecto general. Décimo segundo, salud de las uñas. La biotina también es beneficiosa para mantener unas uñas fuertes y saludables. Puede prevenir la fragilidad y las uñas quebradizas. Décimo tercero, embarazo y lactancia. Durante el embarazo y la lactancia, las necesidades de biotina pueden aumentar. Esta vitamina es esencial para el desarrollo fetal y la salud del bebé. Décimo cuarto, salud ocular. Algunos estudios sugieren que la biotina podría desempeñar un papel en la salud ocular y la prevención de ciertas afecciones oculares relacionadas con la edad. Décimo quinta, prevención de defectos congénitos. La biotina es esencial durante el embarazo para prevenir defectos congénitos del tubo neural en el feto. Décimo sexto, salud de las glándulas sudoríparas y sebáceas. La biotina es importante para mantener las glándulas sudoríparas y sebáceas en buen estado de funcionamiento, lo que puede ayudar a prevenir problemas de piel como el acné. Y décimo séptima, salud muscular. La biotina es necesaria para mantener la salud de los músculos y puede ayudar en la recuperación muscular después del ejercicio. Recomendaciones. Recuerda que la biotina es soluble en agua, por lo que algunos alimentos pueden perder parte de su contenido de biotina si se cocinan en exceso. Sin embargo, una dieta equilibrada que incluya una variedad de estos alimentos que hemos enumerado anteriormente, suele proporcionar suficiente biotina para satisfacer las necesidades diarias del cuerpo. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. Gracias por ver el video.